¡Vamos a pasar dentro y os voy a enseñar cómo es el día a día nuestra escuela! Los medianos, como aquí los llamamos, poco a poco aprenden a ser mayores. Así que, poco a poco, aprenden a través de hábitos y rutinas. Es muy importante desarrollar la autonomía de los niños. Para ello tienen que conocer su cuerpo, las posibilidades. Y aquí en Psicomotricidad ellos van libremente explorando todos los elementos que tienen y todo su cuerpo. Nos lo pasamos en grande, viendo el mundo que nos rodea y trabajando con él. Jugamos con distintos materiales, distintas texturas. ¡Eri, llegamos! Con los bebés buscamos hacer juegos multisensoriales para que se desarrollen de manera divertida. Y buscamos que cada vez estén más a gusto, tanto con las compañeras que trabajan en la escuela, como en los entornos, los diversos espacios y con los demás alumnos. Aquí ahora vamos a conocer a los niños mayores de esta escuela. Son todos unos artistas y están preparando un proyecto de arte. Vais a conocer muchos pintores y muchos cuadros. ¡Hola! ¡Hola! En esta escuela el arte y la pintura tienen una gran importancia para nosotras. Así que para ello empezamos a conocer a nuestros pequeños artistas en la asamblea. Una vez que hemos conocido a nuestro pintor en la asamblea y a sus cuadros, nos dedicamos a representarlo con objetos de nuestro entorno. Además del servicio asistencial que tenemos por las mañanas, también en esta escuela tenemos un servicio del comedor, en el cual todos nuestros alumnos están muy bien atendidos y además de muy bien alimentados, aprenden a comer solitos. Existe una asociación de padres y madres de alumnos en la escuela y organizamos fiestas, disfraces para el carnaval. También se organizan actividades extraescolares. Además se hacen muchos proyectos y muchas fiestas y intentamos participar en todo lo posible y colaborar y ayudar.